El Centro Nacional del Hidrógeno, ubicado aquí en Puerto Llano, celebra hoy las segundas jornadas de Puertas Abiertas. La finalidad es dar a conocer a los ciudadanos la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible. Conocer qué es el hidrógeno, cómo se obtiene y para qué se utiliza, son algunas de las preguntas que muchos estudiantes y ciudadanos han podido responderse hoy en la segunda jornada de Puertas Abiertas que la Unidad de Cultura Científica del Centro Nacional del Hidrógeno ha realizado en sus instalaciones. Dar a conocer en primer lugar el Centro Nacional del Hidrógeno, cuáles son sus objetivos y sus funciones y el por qué estamos aquí. Y por otro lado, dar a conocer estas tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible que son bastante desconocidas por la sociedad e intentamos hacerlas llegar al mayor número de público posible. Más de 60 personas han visitado las instalaciones del centro donde investigadores y personal han mostrado el funcionamiento del centro, así como su trabajo diario. Nosotros disponemos de laboratorios, bancos de ensayo, puestos de experimentación, pues para tratar de hacer experimentación, pruebas, ensayos, pues primero con prototipos, pequeños equipos, hacemos análisis y después hacemos escalas. Estamos haciendo el doctorado y muchos de los conceptos y cosas que contaban aquí, pues ya las conocíamos, pero aún así queríamos conocer el centro, las instalaciones y ver en qué están trabajando, en los temas de investigación más novedosos, qué están tratando. El centro se encuentra inmerso en el proceso de ampliación de sus instalaciones. Destaca la creación de nuevos laboratorios, una instalación solar fotovoltaica y un parque de almacenamiento hidrogenera.